P.I.P.Los Reyes de la Disco 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 Vamos a bailarla, la vamos a gozarla, santa con el este, termenea del este Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam pam, para pam pam pam, para pam 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 Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam 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 Se baila en Colombia de los cinco continentes, yo traigo pam pam para toda mi gente Lo baila hasta el mismo presidente, wow wow wow, esto se puso caliente Muévete al ritmo de pam pam, dale 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 al ritmo de pam pam Muévete al ritmo de pam pam, muévelo así, muévelo así, pero dale rapam pam Fizz, 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 Fizz Vamos a bailarla, vamos a gozar, salsa, salsa, come de gente, te menea, te, te, te Vamos a bailarla, vamos a gozar, salsa, come de gente, te menea, te, te, te Y dale-pam, y dale-pam, y dale-pam, para-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. G. B. Api. Dau reyes de la disco. Oh oh. Oh oh. Vamos a bailar, la-la, sa-sa-sa, te-te-te, te-te, te. Vamos a bailar, la-la, sa-sa-sa, te-te-te. Vamos a bailarla, vamos a gozarla, salsa con lejete, te menea, te, te, te Vamos a bailarla, vamos a gozarla, salsa con lejete, te menea, te, te Y dale pam, y dale pam, y dale pam, para pam 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 Taxi, la escuela musical